Estamos en este momento con los concejales de la coalición cívica Mónica Pereira y del PRO, Diego Feo, que bueno, nos van a comentar qué sucedió en la apertura de sesiones ordinarias, queremos que nos cuenten que bueno, además puede ser que no hayan participado ustedes, así que bueno, cuéntenme qué sucedió allí. Bueno, buenas tardes a la audiencia, gracias por el espacio. No, más que nada la idea, o correspondiendo a tu pregunta, tiene que ver con la actitud que asumimos, cuatro concejales del bloque de Juntos por el Cambio, tres del PRO, Daniel Arimay, Santiago Esperanza y quien les habla, y Mónica Pereira por la coalición cívica, en disconformidad con la actitud asumida por el señor Intendente, que tendría que haber abierto el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, que como lo hacen todos las instituciones, los cuerpos legislativos del país y las provincias, el Presidente lo escuchamos dar su discurso en el Congreso Nacional, el primero de marzo, en mismo día, en horas de la tarde, lo hizo el Gobernador Kicillof en la legislatura en la plata, y lo mismo que hacen todos los intendentes, al menos los que conocemos de la zona, pero entiendo que todos los intendentes abren el periodo de sesiones ordinarias con su presencia, leyendo el discurso, dando su discurso, que tiene que ver con un poco alguna rendición de cuenta o una memoria de lo que han hecho el año pasado y cuáles son sus programas para este año, y como ya es costumbre del señor Intendente, no asiste, manda su discurso y encima, 10 días después de haber iniciado el mes, cuando debería haber sido 10 días antes, y nosotros la verdad que estamos, digamos, ya hemos visto esta situación, ya después de varios años que se repite esta actitud, y entendemos que es un desprecio, no solamente la institución del Consejo Deliberante, de alguna forma ningunearlo y mandar un discurso como una mera formalidad, cuando realmente es un acto institucional de mucha importancia, porque también tiene que ver con la importancia y la relevancia que le da al poder legislativo local, entonces nosotros como una actitud, entendiendo que se trata de un desprecio a la institución, como decía, pero también fundamentalmente a los vecinos de Salto, que merecen que se respete la institucionalidad y que estamos, los vecinos de Salto somos los, en definitiva, los concejales quienes representamos a todos los vecinos, no solamente el bloque nuestro que hemos tomado esta actitud, algunos concejales, sino también a los propios de su partido político, que también están representando a los vecinos de Salto, y que creemos que esa actitud es como quitarle relevancia, como ya lo hemos advertido también en otras actitudes de asumir facultades del Consejo, que después las tenemos que convalidar como si fuera una escribanía, aprovechando que tiene la mayoría automática y quorum propio en el Consejo, entendemos que esto es un mojón más en esa actitud de desprecio y que, bueno, de alguna forma quisimos mostrar nuestra disconformidad ausentándonos nada más que en el momento de la lectura de ese discurso, porque después empezó la primera sesión ordinaria de este periodo en el cual nos sentamos en nuestras bancas y obviamente debatimos y votamos los temas que estaban dentro de la orden del día. Bueno, también Mónica, digo, sos parte de quienes tomaron esta actitud, digo, estar desconforme con lo que se llevó a cabo y también con respecto a esto, de que exista la primera sesión junto con la apertura, ¿eso está bien? Bueno, no está mal, pero no es lo que se hace normalmente, generalmente a principios de mes se hace la apertura, que la apertura de hecho es lo que acaba de decir Diego, es una rendición de cuenta de lo que se hizo en el municipio, se da la bienvenida al cuerpo legislativo y para hacer un paralelo, yo me imagino como cualquier institución, podemos imaginarnos una escuela sin que el director vaya a dar el discurso de bienvenida a los alumnos y al personal que lo va a acompañar, no, es medio raro y hasta es inusual y generalmente no se da, no creo que se haya dado, por lo menos en mi experiencia y tengo tres hijos. En este caso es más o menos lo mismo, el intendente es la cabeza, representa el poder ejecutivo y tiene la facultad y debería de presentarse. Él aludió en algún momento que no está obligado y puede ser que no está obligado, pero es una formalidad que genera respeto. Y fuera de eso también en esta ocasión en particular se incurrió en otras irregularidades. Primero esto de que se juntó tanto la apertura de las sesiones con la primera sesión ordinaria, después pensamos en el hecho también que lo que el intendente iba a anunciar ya había sido anunciado en una conferencia de prensa anterior, exactamente lo mismo. Luego el hecho de que el intendente en este mismo momento está de licencia, de hecho en la sesión de ayer, que pasó un cuarto intermedio por una cuestión particular y especial, recién en ese momento aprobamos la licencia y le dimos el paso al nuevo al intendente interino, Raúl Palacesi, recién en ese momento, anoche, alrededor de las 9 de la noche, 10 de la noche, y cuestiones que sabemos que el señor Palacesi ya había anunciado y estaba sentado en el sillón del intendente anteriormente. Entonces hubo varias irregularidades que nos llevaron a tomar esta decisión. En realidad también considero que va en consonancia con un montón de acciones que se llevan a nivel nacional, provincial, como de hartazgo a como, digamos, una falta de respeto por parte de quienes deberían mostrar o liderar con el ejemplo. Entonces, bueno, por supuesto nos sumamos, desde la coalición siempre apoyamos esto que tiene que ver con una formalidad que hay que cumplirla y que no solamente, como dijo Diego, no es solamente para nosotros el cuerpo legislativo, sino para la ciudad de Salto también. ¿Por qué creen que se dan este tipo de irregularidades? De cosas que son como más bien formalidades, ¿no? De cosas que se tienen que cumplir por protocolo. Bueno, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué sucede acá? Yo no sé si, de hecho, no tengo conocimiento mucho de que en otras localidades los intendentes no concurran al acto de apertura. De hecho, es una buena oportunidad para decirles y contarles en persona y mirándolos a todos los concejales, otra vez, no solo de la oposición, sino a sus propios concejales y de otros partidos en otros casos, lo que se hizo en el municipio, ¿no? Una rendición de cuenta del año anterior y también se suele anunciar lo que se va a hacer. Esto acá no sucede, o sea, nosotros hemos tenido otras actitudes también donde el cuerpo legislativo queda como en cierta forma minimizado en su accionar y la realidad es que tenemos el cuerpo en general revista una importancia que no puede ser obviada. Así que, ya te digo, desconozco en otras localidades, es la primera vez, de hecho, y sabemos, tenemos conocimiento, a nivel nacional se espera la palabra del presidente, a nivel provincial se espera la palabra del gobernador, y acá vamos a esperar la palabra del secretario que es quien lee el discurso del intendente. Sí, yo creo que también parte de algún tipo de rasgo autoritario en el cual no tiene en cuenta lo que digamos desde la oposición, ¿no? En alguna entrevista el intendente dice que a la oposición no se le cae una idea. Bueno, nosotros hemos presentado muchísimas, muchísimas proyectos, así como iniciativas que tienen que ver con el bienestar o mejorar la calidad de vida o los servicios de los vecinos de Salto, y además también lo que hacemos es controlar la actividad del Poder Ejecutivo y muchas veces parece que desconoce esto, o sea, nadie le informa. Yo creo que tiene que ver con las mayorías que tiene en el Consejo, en el cual el Consejo Deliberante se ha transformado en una escribanía del Ejecutivo, y más allá que lo que debatamos, lo que digamos en el cuerpo, parece que cae en oídos sordos, ¿no? Así que, y esa actitud también se demuestra en otras cuestiones, por ejemplo, no hemos sido invitados a ningún acto oficial desde que inició, desde que asumió el gobierno el señor intendente, y creo que también tiene que ver con ese ninguneo, como que la oposición es un mal necesario que tiene que tolerar, pero que realmente importa poco nuestras voces y nuestras ideas, nuestras iniciativas que generalmente cuando son sancionadas por todo el cuerpo quedan, parece que es papel pintado las ordenanzas, que muchas veces no se cumplen, y creo que no se cumplen porque son propuestas por la oposición, más allá de que muchas veces, la mayoría de las veces, hay unanimidad en la votación. Pero creo que es una actitud que demuestra, como decía, así como despreció a todo el cuerpo, creo que también tiene un desprecio por la oposición, y de hecho, bueno, vive denostándonos cuando realmente lo que hacemos es cumplir con nuestro rol de opositores, y que tenemos que no solamente proponer, sino controlar y criticar desde el punto de vista constructivo, como lo hemos hecho siempre. Así que, bueno, esperemos que cese esa actitud, y nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, y bueno, lo demuestra también la cantidad de iniciativas que hemos presentado, que la gente la puede consultar en el Facebook del bloque de Juntos por el Cambio, que cada iniciativa que presentamos la hacemos pública, a diferencia también, y esto también tiene que ver con ese rasgo autoritario, o de cierta opacidad, o de poca transparencia en la información pública municipal, en el cual no se ven los actos de gobierno, los actos administrativos, los decretos, las resoluciones, nadie las puede consultar, nos enteramos casi después de dos años de emitidas, o en alguna rendición de cuentas, un año después, y tiene que ver también con esa impunidad que siente el que cree que nadie lo puede controlar, o que tiene su mayoría propia, en el cual nunca le van a cuestionar ningún acto de gobierno. Entonces, creemos que tiene parte por eso la actitud, esto se inscribe, es un acto más, un punto más dentro de esa actitud de desprecio que tiene, con el Consejo Deliberante en general, el hecho de no haber ido, y bueno, creo que estábamos cansados de esas actitudes, de desconocer el rol que tiene el Consejo Deliberante, y por eso tomamos esa actitud que debe ser vista como eso, como un acto de queja, de enojo, y de hartazgo de ese tipo de actitudes, que bueno, que esperemos que se tome como eso, y no como una falta o ánimo de trabajar en el Consejo, porque de hecho, seguimos trabajando después en la sesión, y lo único que tuvimos fue ausentes en ese momento de la lectura del discurso. Puedo sumar algo más, quería agregar a lo que dice Diego, respecto de que hemos presentado muchos proyectos, por supuesto, muchos trabajados con los vecinos, requerimientos de los vecinos, teniendo en cuenta las necesidades, muchos para embellecer la ciudad, que tienen que ver con el turismo, bueno, infinidades de cosas, y muchos de ellos todavía duermen en las áreas. ¿Duermen en las áreas? ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo hemos, se han presentado en las áreas correspondientes, para ver si todo lo que proponemos es viable, por supuesto que nosotros antes de eso hacemos un estudio para presentar el proyecto, y todo eso que podían potenciar la ciudad en cierta forma, están sin ningún tipo de respuesta. Entonces, para nosotros es llamativo, que es algo que puede contribuir grandemente para la ciudad, no podemos llevarlo adelante, ni siquiera aprobarlo. O sea, se han sido aprobados, pero uno todavía está en un veremos, digamos. Entonces, todo este tipo de cosas son las que, sumadas a lo largo del año, y en esta ocasión en particular, llevan actitudes que en nuestro frente, afortunadamente, tenemos libertad de acción. Entonces, aquí cada uno puede actuar como lo siente, le parece, y lo considera necesario. Así que, bueno, esperemos que para el próximo año, ya va a tener un año el Intendente, para decidir qué hacer, tome en cuenta esta actitud, porque realmente creemos que somos una parte importante de la sociedad y que debemos ser escuchados. Gracias a ustedes.